bien buenos días buenos días buenos días y esta clase es un repaso de lo que vimos hoy en la clase acá en guatemala y simule voz activa y voz pasiva vamos a ver de qué se trató esta clase uno de los graves problemas que tenemos los que hablamos español es que hablamos mal no sabemos lo que estamos hablando no entendemos qué clase de palabras estamos usando simplemente las juntamos y las expresamos en los idiomas mayas no es así hay marcadores que le indican al hablante qué es lo que está haciendo y este es el caso de la voz activa y la voz pasiva vamos a trabajar con tres verbos acá según lo ejemplificado clase el día de hoy por nuestro tijonel canu si cajan y los verbos son sí que es atar amarrar visánic que es cantar y lo que es comprar estos verbos estos verbos son transitivos entonces tenemos los verbos en voz activa donde el que está haciendo la acción está indicado directamente por el sujeto la primera oración rival la roisin con si el muchacho amarró a un perro y el verbo acá está utilizado de la siguiente manera roisin la palabra que es la parte que está en verde indica el tiempo ya pasó la acción se hizo rub es quien hace la acción y sin es la acción serrú sin quiere decir que la acción de amarrar tiene un dueño y ru en este caso es rí ala es decir esta es la persona que hizo la acción rí ala roisin con si el muchacho amarró un perro ahí tenemos la voz activa es la primera parte de esta explicación es la voz activa ahora que hacemos para transformar esta oración a la voz pasiva la voz pasiva dice ritz y simoz romar y ala aquí estoy haciendo algunos énfasis voz pasiva y simoz romar y ala y se lee ritz y el perro simoz fue amarrado roma por rí ala por el muchacho y ahora veamos cómo hubo el cambio en el verbo simoz veamos que siempre el marcador de tiempo que quiere decir que la acción ya se hizo pero ya no está el dueño indicado como podemos ver el dueño ya no está indicado la raíz verbal se mantiene se mantiene la raíz verbal pero se le agregó un marcador al final que indica que está en voz pasiva quiere decir que esta acción la hizo alguien ese alguien aparece a continuación en la oración y esta es la manera en que una oración en voz activa puede cambiar a voz pasiva pero las cosas no se quedan ahí de fáciles ahora pasemos a la siguiente oración voz activa rí mercedes sosa shérub y shah yalán bish esto quiere decir mercedes sosa cantó muchas canciones ahora tenemos que anotar aquí el verbo es bishanik esa es la forma infinitiva del verbo la diferencia entre simic y bishanik es que cuando nosotros quitamos la terminación y el clasificador de verbo infinitivo nos queda una raíz monosilábica sim mientras que si le quitamos el verbalizador ic al verbo bishanik nos queda una palabra y silábica bishan entonces como el verbo está conjugado en forma transitiva eso se le anuncia al que escucha con la terminación y el verbo pasa a ser seru bishanik ahora veamos qué quiere decir esta palabra y hacemos primero quien hizo la acción acá en esta expresión veamos que ahí hay tres términos unidos que son ru que es se refiere a mercedes sosa es ella es la propietaria de la acción ru tercera persona singular bish es la acción que hizo y aj es que la acción la hizo alterando a ciertas otras cosas que están en lo que llamamos el objeto directo veamos entonces qué es esa e que tenemos ahí esa e se refiere a qué clase de cosas fueron alteradas y la e es un auxiliar de tercera persona plural entonces ya la ambición varias cosas esas cosas tercera persona plural mientras que el sonido es el que está adelante acá ese o esa x como ustedes lo pueden leer acá esto es el tiempo en que se hizo la acción la acción ya está terminada cuando trasladamos esta oración a la voz pasiva vamos a leer y a la ambición y a la ambición y a la ambición romar y mercedes sosa ahora la cantante mercedes sosa aparece al final de la oración y al principio aparece lo que fue modificado por mercedes sosa que son ya la ambición es decir muchas canciones y el verbo ahora está conjugado en voz pasiva veamos cómo está funcionando esto tenemos la raíz verbal que es bish cantar y el marcador de voz pasiva en este caso es es y delante está una e y esa esta e lo que indica es que cosas fueron modificadas por ese acto de cantar y esta x indica cómo se hizo la acción o que de qué manera está hecha ya la acción y esta quiere decir que la acción ya se hizo entonces veamos la diferencia si la voz es activa cuando el verbo es tiene más de una sílaba agrega un fonema aj al final y cuando la el verbo es la raíz del verbo es de más de una sílaba agrega el marcador de voz pasiva que es es esto no sucede con los verbos que están o que tienen una sola sílaba en su raíz en la voz activa no llevan terminación pero en la voz pasiva si llevan el marcador de voz pasiva que es os complicadito pero muy interesante veamos el siguiente tercer caso de este ejemplo el verbo es lo que es comprar y la oración está en voz activa y esa es la voz activa como podemos ver y hemos anotado de los ejemplos anteriores el verbo es monosílabo en la voz activa los monosílabos los verbos de raíz monosílaba no agregan marcador de voz activa simplemente ponen la raíz esta a que tenemos acá indica la persona que lo hizo como la persona en este caso es tu rat es el pronombre principal aquí aparece quien quien es el dueño de esta acción que es a es el posesivo de segunda persona singular a tu compras y como lo compraste cuando lo compraste eso es lo que dice la primera el primer símbolo que es shalok shalok pero qué quiere decir esto que tú compraste tú compraste pero que compraste es decir tu acto de comprar afectó algo esto es por la razón que esta es una oración en voz activa bien veamos en voz pasiva veamos en voz pasiva veamos en voz pasiva el objeto que se compró junchich aparece ahora al principio y ahora decimos junchich shlokosh 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 fue comprado a womarrat a womarrat es la persona que hizo la compra pero aquí la voz pasiva indica que ese objeto fue comprado esa es una voz pasiva entonces como el verbo lock es un monosílabo entonces en este caso se le agrega a su marcador de voz pasiva que es y no lleva marcador de poseedor porque el que sufrió esa acción ya está indicado por medio de junchich es decir el automóvil y el sonido sh que está al principio es el que indica que la acción ya se hizo ahora quien hizo todo eso quien hizo todo eso aquí está el pronombre tú tú lo hiciste pero lo que complementa la oración para indicar que es una oración transitiva es el relacional a womarrat por causa tuya uno a los chich stonchich shlokosh shlokosh y con esto terminamos esta mini descripción despacio de lo que estudiamos el día de hoy y esto lo iremos ampliando conforme vaya pasando el tiempo pero no es fácil no es fácil requiere atención y lo que lo que estudiamos hoy es esteSe esto demuestra la genialidad de los idiomas mayas valorate y aprende en casa